Queridos amigos, la necesidad política de hoy es la unidad y la necesidad económica de hoy es combinar el rigor con el crecimiento. Es lo que pienso y es como intento gobernar. No tengo dudas, esa es la gran necesidad política, la unidad. Y la gran necesidad económica es efectivamente combinar el rigor con el crecimiento económico.